Y una vez más, con el estilo de Gonzamil, el príncipe de la electrocumbia. Desde San Juan del Río Querétaro. Gonzamil, E-E-E-E-E-E-Electrocumbia Mi amor, ni te imaginas, todo lo que yo haría, por estar junto a ti. Quiero ser el que a ti te robe una hermosa sonrisa. Que salgas del corazón, tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado. Ay, hacerte muy feliz, tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado. Ay, hacerte muy feliz. Y a cuatro marcos. Estás escuchando a Gonzamil. ¡Electrocumbia! 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 Mi amor, ni te imaginas, todo lo que yo haría, por estar junto a ti. Quiero ser el que a ti te robe una hermosa sonrisa Que salgas del corazón, tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado Ay, hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, ay, hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, ay, hacerte muy feliz Gonza Mix, electrocumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo